Música Paz, es que no aguanto más, déjame en paz, por favor, déjame en paz Ya, nuestro juego se acabó, nuestro juego terminó No te quiero más, amigo, ya es hora de irte de aquí Ya no insistas más, adiós, bye Paz, es que no aguanto más, déjame en paz, óyeme, déjame en paz Paz, es que no aguanto más, déjame en paz, por favor, déjame en paz Ya, nuestro juego se acabó, nuestro juego terminó No te quiero más, amigo, ya es hora de irte de aquí Ya no insistas más, adiós Paz, es que no aguanto más, déjame en paz, déjame en paz Paz, es que no aguanto más, óy déjame en paz, por favor, déjame en paz Nuestro juego se acabó, este amor ya se acabó No te quiero más, ya es hora de irte de aquí No puedo creer Engañándote así Por favor, en este juego Todo se perdió Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Bye, bye Magallanes será campeón Es tirano les ganará La gente que va al estadio Entonan esta canción Magallanes será campeón Es tirano les ganará La gente que va al estadio Entonan esta canción Magallanes será campeón Es tirano les ganará La gente que va al estadio Entonan esta canción Magallanes será campeón Es tirano les ganará La gente que va al estadio Entonan esta canción ¡Gracias!